Iniciamos con el Senado de la República que aprobó a la tarde de este martes a unanimidad y en única lectura el proyecto de ley de extinción de dominio con las modificaciones que se le hicieron la semana pasada en la Cámara de Diputados luego de que las bancadas de la Fuerza del Pueblo y el PLD decidieran acoger la iniciativa tal y como llegó desde el órgano legislativo. Así es Nairobi, nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde el Congreso Nacional para ampliarnos esta información. Buenas noches Vladimir, cuéntanos. Gracias, Jeanette Nairobi. Un ambiente similar al de la Cámara de Diputados se vivió esta tarde en la Cámara Alta en el conocimiento de la normativa de extinción de dominio que sufrió más de 30 modificaciones y que fue aprobada con el voto favorable de los 29 senadores que estuvieron presentes este martes en el hemiciclo. El vocero del Bloque de Senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, saludó los cambios que se le hicieron al proyecto de ley que procura el decomiso de los bienes de origen ilícito. Similar posición tuvo la bancada de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, cuyo vocero es Iván Lorenzo, quien señaló que es un paso importante de avance sancionar este instrumento legal. También los congresistas oficialistas valoraron la aprobación de la iniciativa legislativa con las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara de Diputados, aunque no comparte que se eliminara la retrospectividad. Hace unos minutos, a través de su cuenta de Instagram, la Embajada de los Estados Unidos manifestó su respaldo al Senado de la República por la aprobación de esta herramienta legal para castigar la corrupción administrativa y el crimen organizado. Escuchemos. Que podamos llegar a un consenso porque la ley perfecta es prácticamente imposible, sobre todo cuando el Congreso tiene una representación diversa. Que es una ley orgánica. Y digo esto porque no quiero que haya un revés, que más adelante algún ciudadano o alguna institución pueda recurrir para que quede claro la calidad de la iniciativa que estamos aprobando en el día de hoy. Esta ley es para tratar de que el patrimonio que usted tenga sea lícito. Quitar la retrospectiva quizás no es gran cosa, porque el artículo 110 de la Constitución en ningún momento defiende y apaña o encubre al que tenga un bien o una propiedad ilícita. Hemos logrado una ley que no le va a dar cabida ni a la corrupción del presente ni a la corrupción del pasado. Que no le da cabida a que el crimen organizado se escape con su dinero. La iniciativa fue sancionada justo en la última sesión en que vence esta legislatura. Ahora el proyecto de ley de extinción de dominio deberá agotar los trámites rumbo al Poder Ejecutivo, que en lo delante tendrá la responsabilidad de promulgarlo u observarlo. Es la información que tenemos, Jeanette, retorno contigo al estudio.